La leyenda del cine de oro, Silvia Pinal, está en grave peligro, pero no precisamente por factores externos. Se ha destapado un oscuro secreto que amenaza la salud de la diva incluso en la comodidad de su hogar. ¿Qué está ocurriendo realmente con la salud de la madre de la Guzmán? Descúbrelo ahora mismo. Después de 10 días en el hospital, la primera actriz regresó a su hogar para recuperarse de la influenza, pero ha lanzado una impactante revelación, en su casa la están enfermando. Aunque Alejandra Guzmán informó sobre los cuidados especiales que recibiría en casa, parece que algo más está afectando la salud de la leyenda viva del cine. Según se ha revelado, a pesar de los esfuerzos por cuidarla, Silvia Pinal ha experimentado constantes problemas respiratorios. ¿La razón? La propia residencia de la actriz podría ser la culpable. Advierten, esa casa necesita una limpiadita o una sacudidita. La casa, según el periodista, está llena de polvo, un detalle que podría estar perjudicando seriamente la salud de la primera actriz. Las partículas de polvo pueden comprometer las defensas naturales del cuerpo, resultando en daño pulmonar, alergias y complicaciones respiratorias. ¿Es el polvo el verdadero enemigo de la salud de la diva del cine? Doña Silvia Pinal, a sus 93 años, ha enfrentado diversos problemas pulmonares en los últimos tiempos, siendo hospitalizada en varias ocasiones. En el 2021, luchó contra el COVID y en el 2022, enfrentó un cuadro de tos que la llevó nuevamente al hospital. La salud de una leyenda está en juego y han arrojado luz sobre un problema que se está en lo más íntimo de su hogar. ¿Tomarán medidas para garantizar que Silvia Pinal viva en un entorno seguro? Estaremos atentos a las actualizaciones de esta historia que nos tiene a todos en vilo. No dejes de seguirnos para conocer cada detalle de esta impactante revelación que podría cambiarlo todo.